Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a Gustavo, gracias a Navela, del equipo de Cultura, que siempre está presente con nosotros. Estamos muy felices, después de tanto tiempo sin poder hacer lo que nos gusta, de mostrarle a la ciudad el tema traje, esas cosas que a nosotros nos orgullese mucho. Para nosotros febrero es una fecha muy importante. Si bien arrancamos a trabajar mucho tiempo antes de este año, entonces arrancamos con poco tiempo, pero siempre poniéndonos mejor, siempre dándonos el mejor espectáculo. Año a año estamos incorporando nuevas cosas. Las agrupaciones están trabajando para que año a año el espectáculo sea mucho mejor. Yo me agradezco el apoyo de la municipalidad, el apoyo de los privados, que también colaboran para que esto sea posible. Muchísimas gracias de parte de las tres agrupaciones, estamos muy contentos. Y bueno, estamos trabajando, el que se quiera sumar se puede sumar. Las tres agrupaciones están abiertas para que la gente que quiera disfrutar y experimentar lo que es el carnaval, se pueda sumar a las agrupaciones. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Y también nos pudo estar hoy por el tema laboral, como dijo Ana, pero también trabaja a la par nuestra, como un grupo hermoso en conjunto con la municipalidad, para que el espectáculo sea posible. Después de estar tanto tiempo encerrado, yo creo que en febrero tenemos que disfrutarlo. Anunciamos que en enero también vamos a tener un montón de cosas, así que a disfrutar, a volver a encontrarnos en diferentes lugares. Ya hubo el sábado pasado un espectáculo hermoso, que fue el reencuentro nuestro, participamos y era volver con los nervios como la primera vez que tocamos un instrumento. Volver a encontrarnos con el público, con la gente, con los aplausos. Y eso para el artista es algo espectacular, es algo hermoso, así que gracias por tenerlo en cuenta también. Y bueno, se margen.